En medio de la creciente preocupación por la propagación del dengue en diversas poblaciones, el presidente del Frente Cívico Quintana Rooense David Gómez Toch ha expresado su inquietud sobre la insuficiencia de los esfuerzos actuales para combatir esta enfermedad, que de acuerdo a sus palabras, se ha convertido prácticamente en una epidemia. Gómez Toch destacó que las fumigaciones se están llevando a cabo en las calles, pero han resultado insuficientes. El dengue, que ya se está propagando mucho entre los niños y los jóvenes. Entonces, mira, esa fumigación que se hace en las calles no da resultado porque el problema está en el interior de las casas por el exceso de la humedad en las lluvias. Entonces, no está dando un buen resultado. Tenían que reforzar, sobre todo en las áreas donde hay mayor epidemia o donde se ha detectado algún caso brote de dengue. El presidente del Frente Cívico ha subrayado también la falta de atención adecuada para los enfermos de dengue. Incluso en las unidades médicas no hay una atención eficaz porque no hay espacios, no hay personal, no hay equipamiento adecuado y muchos acuden a particulares, pues no queda de otra. Esta declaración del presidente del Frente Cívico quintanarroense resalta la urgencia de abordar la situación del dengue que de manera más efectiva y colaborativa se puede propagar en un momento en el que la enfermedad continúa afectando a numerosas comunidades en esta región. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.